Hace poco decidí hacer una encuesta entre todo mi público del grupo de mentes maestras preguntando qué es lo que realmente te podría servir para crecer, cuáles son los verdaderos obstáculos que en este momento están impidiendo que alcances el máximo de tu potencial. Y la respuesta número uno fue que no estoy logrando subir de rango. Esa es la mayor dificultad que está teniendo la gente de este grupo especial con el cual siempre estoy anunciando mis entrenamientos. Entonces decidí obviamente basarme en esa lista para poder ayudarte a resolver ese problema que quizás tú también estás pasando o alguna vez pases o puedas ayudarle a alguien en tu equipo a que también lo resuelva. Entonces, si en algún momento de tu carrera te preguntas por qué no estoy avanzando de rango y qué tengo que hacer para así avanzar, este video es para ti. Bueno, lo primero que uno se puede preguntar en este tema de cómo avanzar de rango es qué me puede decir este loquier si él no sabe de qué empresa soy, no sabe cuál es mi plan de compensación, no tiene idea cómo se manejan los puntos en la empresa. Y es cierto, no tengo idea de todas esas cosas, pero sí tengo idea de cómo se piensan los planes de compensación de absolutamente todas las empresas que conozco, por lo menos que son las 150 más grandes del mundo. Todas ellas tienen los mismos principios detrás de un plan de compensación. Y obviamente los rangos están pensados para irte llevando de la mano en tu escala de crecimiento. Entonces, en todas las empresas por igual, los primeros rangos requieren que tú personalmente metas volumen y eso puede ser a través de la venta del producto o del servicio únicamente. Normalmente, el primero y segundo rango de la empresa los puedes alcanzar sin tener a nadie en tu equipo. A veces necesitas una o dos personas, pero nada más. Y ya después, los siguientes rangos ya requieren que tengas un equipo el cual ellos también estén teniendo estos resultados individuales. Y ya para llegar a los rangos más altos, obviamente necesitas tener un equipo mucho más comprometido, con mucho más liderazgo y por eso también incluso casi siempre te piden para los rangos más altos que tengas gente que ya haya calificado a ciertos rangos que estén cercanos al tuyo. Entonces, para que tú califiques al rango número 7, por ejemplo, necesitas dos o tres personas que hayan calificado al rango 4 y cosas así. Este tipo de candados, como le llaman, se ponen y son muy importantes porque hacen que tú también estés desarrollando liderazgo. Pero en cualquiera que sea el momento de ese escala en el que estés atorado, el motivo por el que la gente se atora es exactamente el mismo. No importa si tú estás en el rango 0 tratando de subir al rango 1 o estás en el rango 10 tratando de subir al rango 11, el motivo por el cual dejas de crecer es el mismo y es que tú llegas al nivel de resultado donde está el nivel de producción. Donde está el nivel de producción es donde está el nivel de tu resultado. Entonces, si yo tengo un nivel de producción en el cual produzco suficiente para llegar al rango 1, ahí es donde me voy a quedar. Y si tengo un nivel de producción suficiente para llegar al rango 10, ahí es donde me voy a quedar. ¿Y qué es la producción en nuestro negocio? Obviamente la producción es el que se mueva producto, el que entre gente a la organización y eso va directamente relacionado, y esta es la clave, va directamente relacionado a cuántas presentaciones se hacen en tu negocio. Y eso es lo que va a determinar a dónde vas a llegar. Si en tu negocio se hace una presentación al día porque tú solito eres el único que está presentando y eso te alcanza para llegar al rango 1, bueno, mientras tú seas la única persona presentando, no vas a subir de ahí. Ese es tu límite de producción. Es como si tú quisieras vender más hamburguesas en tu hamburguesería, pero no pones más gente a cocinar y no pones más planchas para hacer hamburguesas. Tienes un límite de producción y ese límite de producción es lo que tú con tu propio tiempo alcanzas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para llegar al siguiente nivel? Capacitar a una, dos, tres personas más para que ellos también hagan una presentación al día y que tú sigas haciendo la tuya porque si tú dejas de hacer la tuya, tu gente va a frenar. Tú les vas a poner el ejemplo, tú vas a hacer la inspiración. Y entonces eso, en el momento que tú haces eso, tu límite de producción crece dos o tres veces más. Y entonces ahí es cuando puedes alcanzar uno o dos rangos más porque normalmente los rangos tienden a ser cada rango el doble de producción que el rango anterior. Si para el primero te piden 10 mil puntos, normalmente el segundo son 20 mil y el que sigue el doble 40 mil y el que sigue el doble 80 mil. Normalmente por ahí rondan los números, pero sea como sea, pues obviamente si yo tengo al doble de gente trabajando en mi red, voy a subir más o menos un rango más. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al siguiente rango? Tener al doble de gente haciendo una presentación al día. Y si quiero ir al que sigue, pues tener el doble de gente haciendo una presentación al día. Yo cuando logré mi máximo potencial, cuando llegué a lo más alto que yo logré llegar, tenía 400 presentaciones al día en mi organización. Y si yo hubiera querido crecer más, ahí es donde me estanqué en mi carrera. Si yo hubiera querido ir más allá de las 60 mil personas que tenía y más allá de la producción que tenía, hubiera tenido que encontrar la manera de capacitar al doble de gente para que haya el doble de gente presentando. Pero esa es la base de todo y eso es lo que se nos olvida, porque siempre estamos midiendo el número final. Siempre estamos midiendo si llegué a la producción o no. Y se nos olvida medir lo más elemental, que es cuántas veces al día alguien está presentando lo que estás haciendo. Mientras no tengas más gente preparando hamburguesas, no vas a poder vender más hamburguesas. Y esa es la clave de todo. Espero que esto te sirva. Yo te cuento personalmente que lo que yo decidí hacer cuando me di cuenta de esto fue hacer una escuela de presentadores. Todos los sábados a las 10 de la mañana hacía una escuela para enseñarle a la gente a presentar. Les demostraba la importancia de que ellos aprendan a presentar. Les enseñaba cómo presentar y los sacaba al ruedo. Y esta escuela de enseñarle a la gente a presentar el negocio y de hacerles la mentalidad de lo importante que es que todo mundo esté presentando el negocio una vez al día, fue lo que me permitió tener los resultados que tuve. Así es que espero que te sirva. Es uno de los secretos más grandes de mi carrera y uno de los que normalmente no se enseñan porque normalmente la gente no se enfoca en esto, pero es realmente importante. Si te interesa ser parte de mi grupo de mentes maestras que expliqué al principio, ese grupo donde aviso todos mis entrenamientos gratuitos, todos los videos que paso, todo lo que hago, lo único que tienes que hacer es entrar en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras, ahí hay un botoncito, picas ese botoncito y te manda automáticamente a mandarme un WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp, una lista de difusión de WhatsApp donde te vas a inscribir a través de ese botón y ahí mando todos los entrenamientos que hago gratis y es el único lugar donde los aviso. Entonces, si realmente te interesa tener este contenido, no dejes de inscribirte en mi grupo privado de mentes maestras. Muchas gracias por ser parte de esto y ahora sí vamos a contabilizar cuántas presentaciones están dando en nuestra organización para poder crecer, para poder controlarlo. Recuerda que todo lo que no se mide, no se controla y todo lo que no se controla, no se crece. Así es que si quieres crecer, tienes que medir tu productividad. ¿Cuánta gente tienes presentando? Te mando un muy fuerte abrazo. Vamos a dar resultados para demostrarle a todo el mundo que las redes de mercadeo son la nueva economía.